Bueno, pues buenos días a todos y gracias por venir. Estamos hoy aquí en el Comité de las Regiones de Europa para explicar un programa de éxito en Castilla y León, que es el programa Rural Care, el programa de cuidado a las personas mayores, a las personas dependientes o a las personas con discapacidad en su domicilio. Castilla y León es referente a nivel nacional, a nivel de España, en la atención a las personas mayores, en estos nuevos modelos de cuidados que se están implantando en otras partes del territorio o en otras partes de la Unión Europea y que, sin embargo, en Castilla y León ya son una realidad. Partimos de este programa Rural Care, empezamos en el año 2020, acaba en este año 2023 y ha sido el germen, ha sido la base para escalar posteriormente el modelo, para extenderlo a toda la comunidad desde Tierra de Campos, una zona en la provincia de Valladolid, donde inicialmente estaba previsto atender a 150 personas y finalmente se han atendido a 183. Hay que tener en cuenta las principales características sociodemográficas que tiene Castilla y León, una población envejecida. Si la media de España es el 19% y en Europa es el 20%, en Castilla y León es el 25,1% de la población. 622.000 personas tienen más de 65 años, a lo que se suma la ruralidad y la gran dispersión de nuestros municipios. En Castilla y León hay 2.248 municipios, de ellos 2.119 tienen menos de 2.000 habitantes. De ahí la importancia de prestar los cuidados, de poner en marcha estos programas, de atender a las personas realmente donde ellas viven, donde ellas quieren vivir. Porque esto, por un lado, fija población, ya que las propias personas pueden permanecer en sus domicilios, en sus pueblos, pero además ayuda a generar empleo por cada 100 personas atendidas en estos programas, se crean de manera directa 64 puestos de trabajo. Trabajo que no se deslocaliza, que se queda en el territorio porque a las personas hay que atenderlas allí donde viven. La experiencia, como les decía, ha sido muy buena. Partiendo del Rural Care, se ha puesto en marcha el modelo de atención en red en Castilla y León. Ahora mismo hay 1.782 usuarios del programa y el objetivo es llegar a las 2.000 personas antes de que acabe el año. Con la base en la innovación, en las nuevas tecnologías, apostando por la teleasistencia avanzada, que ya es gratuita en Castilla y León. Y como decía al principio, somos un ejemplo a nivel nacional y el compromiso que adquirimos cuando nos hicimos cargo de este proyecto era poder escalarlo al resto de la Unión Europea. Queremos ser también referente a nivel europeo. Hoy participan en estas jornadas técnicos profesionales y altos cargos de otros países de la Unión Europea que lo que quieren es poner en marcha este programa en diferentes comunidades. De ahí la importancia de estar hoy aquí, de ahí la importancia de apostar por los cuidados de larga duración y de apostar por prestar estos donde viven las personas en el territorio. Hablamos de personas que viven en hogares de riesgo. La mayoría de ellos viven solos. Una media de edad de 82 años, las personas que han sido atendidas en el programa, más del 76-77% tienen un grado de dependencia y el 43% un grado de dependencia muy alto. Y sobre todo esa es la realidad a la que nos vamos a enfrentar en los próximos años. El número de personas mayores va creciendo y hay que prestarles servicios y hay que atenderlos allí donde viven. Ese es el compromiso de la Junta de Castilla y León, ese es el compromiso personal del presidente Mañueco, el poner en marcha programas de éxitos y poderlos exportar posteriormente al territorio nacional, pero también a la Unión Europea. El número de personas mayores va creciendo